Bienvenido a las cámaras de Vlog Deportivo. Yo te quiero preguntar cómo te sientes aquí en República Dominicana. Contento, es una nueva etapa para mí, de verdad nunca había tenido la chance de venir de refuerzo a ninguna liga, nomás en México. Y pues ahorita en mi último año como que es un poquito más especial tener la oportunidad de venir aquí a República Dominicana con el equipo de Estrella del Oriente. ¿Qué te hizo, porque ya habías anunciado tu retiro del béisbol profesional, ¿qué te hizo venir a jugar aquí con las estrellas? Bueno, pues normalmente, desgraciadamente no pasamos a los playos en México y pues como sigue en pie el Clásico Mundial y pues por eso no quería dejarte sin actividad. Y pues me brindó la oportunidad de venir para acá y con mucho gusto lo hice, ¿no? Y aparte estar preparado también para una serie del Caribe. Si tú tuvieras que elegir un momento en tu gran carrera de Grandes Ligas o varios momentos, ¿cuáles serían? Bueno, pues como todo joven, ¿no? El sueño de jugar Grandes Ligas siempre uno lo tiene, ¿no? Y pues haber debutado en San Diego contra Ichiro Suzuki para mí es una de las cosas que jamás se va a olvidar, ¿no? Porque pues en el juego hay derrotas, hay triunfos, hay campeonatos, hay eliminatorias y así, pero el momento de debutar en Grandes Ligas para mí eso va a ser inolvidable. ¿Y lo que Barry Bones piensa de ti también? Ah, sí, claro. De hecho, son unas cosas que pues ya lo tengo en video, ¿no? Porque lo dijo un comentarista de que Pujols había comentado eso y pues es un gran honor, ¿no? Que un caballón así como de esa magnitud haya hecho comentario de ese nivel. Entonces ya estamos puestos para el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, diría que pues cada año es más, es un poco difícil, ¿no? Ahorita si lo ves, muchos jugadores latinos están jugando en sus países y al igual de México, ¿no? Cada año va a ser un poco, bueno, cada Clásico va a ser más competido y por eso mismo le recomiendo a todos los muchachos que se preparen, que se dediquen bien para que no haya ninguna lesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bienvenido. Gracias. Gracias.